Hola, hola, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por estar aquí en Gota de Vida. Eres bienvenido, eres bienvenida como siempre. Recuerda dejarnos tus aportaciones en los comentarios sobre cualquier duda de los temas que estamos publicando, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar de lo siguiente. Hoy vamos a hablar de la autocrítica, de esta costumbre, de esta mala costumbre, de este hábito que tenemos los seres humanos que muchas veces hemos creído que se da más en las mujeres, pero no, también los hombres la viven, y tiene que ver con la autocrítica. ¿Te has detenido un espacio de tu día y revisar cuántas cosas has criticado de ti mismo? ¿Te has detenido para escucharte, para revisar mentalmente todo lo que te dices que tiene que ver con autoagredirte? Porque eso es la crítica, a final de cuentas, es una forma de agresión. Y yo no sé si tiene que ver con asuntos sociales, con exigencias actuales, no estoy segura. Lo que sí te puedo decir es que no es algo nuevo. No es algo que tenga que ver solo con estar tanto tiempo en redes sociales, con tanta información que nos llega. La autocrítica data de mucho tiempo más atrás. Y es que criticamos el cuerpo, criticamos nuestro cabello, las manos, siempre buscamos algo que criticarnos. Y lo que conseguimos con esto es devaluarnos, es sentirnos cada vez menos merecedores de una o de otra cosa. Si quiero comprarme unos aretes, pero critico mis orejas, pues no me los compro. Si quiero ponerme determinada ropa y critico tal parte de mi cuerpo, pues ya no me la pongo. Y entonces eso va minimizando mi valía, va reduciendo mi valía personal. Casi siempre la crítica viene desde nuestra infancia, porque fuimos muy exigidos, porque fuimos justamente muy criticados. Entonces, la crítica hacia nosotros mismos se ha convertido en algo tan cotidiano, tan normalizado, que ya ni cuenta nos damos. Yo te invito a que explores esta parte en ti, a que revises todas las cosas que te dices, cómo te regañas, qué te desagrada de ti, que estás completamente en una postura acusatoria, como si tuvieras algún defecto de fábrica o qué sé yo. Y si no cumples con expectativas sociales, expectativas culturales, en grupos o en redes, pues date cuenta si también desde ahí ejerces mucha crítica sobre ti mismo o sobre ti misma. Cuando nosotros nos criticamos y estamos acusándonos constantemente, si teníamos un proceso de aceptación, de autoaceptación, que nos empiece a dignificar, cada autocrítica nos hace bajar un escalón en este proceso de aceptación y de amor propio. Yo te invito a que lo revises. Y si estás en esta constante de autocrítica y necesitas explorar más a fondo, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Quién te criticaba tanto? Ya sabes. Pide una cita y aquí te espero.